La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no, no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein su Tod, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. No, no todos están preparados para conocer la verdad, pero nadie puede habitar plenamente su vida. No, ya. Ahí está. Bueno, hoy estamos, no sé qué número de clase es, Arturo. Ocho. Ocho. Ocho, clase ocho. De Kant. Van a ser trece. Hoy vamos a ver, complexivamente, la obra de Kant en relación al entendimiento y a la razón. Cuáles son las propiedades, la esencia y las operaciones del entendimiento, la esencia, las propiedades y las operaciones de la razón y las distinciones entre la razón y el entendimiento. Es que va a ser una distinción así, bien filosófica, bien propia de la historia de la filosofía, pero bien moderna, así, bien alusiva a lo que es la modernidad en sí misma. Ustedes saben que la crítica de la razón pura se divide en tres grandes secciones, ¿sí? La sección que estudia nuestra manera de conocer a través de nuestras formas puras de la sensibilidad, a través de la sensibilidad, que se llama el conocimiento estético. Recuerden que llamamos estético porque la palabra estética viene de aistefis, y aistefis en griego significa percepción. Entonces, digamos que la estética vendría a ser el conocimiento perceptivo de la realidad, ¿sí? Y para Kant, nosotros conocemos las cosas a través de dos grandes esquemas perceptivos, que él le llama formas puras de la sensibilidad. ¿Se acuerdan cuáles son esas dos formas puras de la sensibilidad? Tiempo y espacio. Claro, el tiempo y el espacio. ¿Cómo define espacio y tiempo Kant? ¿Se acuerdan? ¿Una sucesión de hechos? El tiempo es la sucesión de hechos. ¿Y el espacio? La coexistencia de hechos. La coexistencia, ¿eh? Esa definición es perfecta la definición. ¿Qué es el tiempo? A ustedes le van a preguntar ahí. ¿Qué es el tiempo? Es una sucesión de hechos. ¿Y qué es el espacio? Una coexistencia de hechos. Es una definición exacta, precisa, quirúrgica, de tiempo y de espacio. Una definición trascendental, puesto que la coexistencia y la sucesión son esquemas con los cuales nosotros ya accedemos a las cosas. Nosotros no percibimos la coexistencia y la sucesión en las cosas. Nosotros tenemos un marco perceptivo, que es nuestra forma de percibir la realidad a través del espacio y del tiempo. Pero el espacio y el tiempo no los aprendemos de la realidad, sino que nosotros colocamos esa forma pura de la sensibilidad en las cosas. ¿Se entiende? Es como que nosotros traemos el tiempo y el espacio. Lo traemos nosotros. No lo percibimos de la realidad, sino que nosotros ponemos el espacio y el tiempo para conocer la realidad. Bueno, vamos saludando a aquellos que van ingresando, a Douglas, a Gabriel, al querido Alejandro Escarano, también co-provinciano del querido Fede. Así que, un abrazo grande, Ale. Estamos con Kant, entonces, estamos desarrollando las formas puras de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Recuerden que la filosofía de Kant es trascendental, porque no estudia las cosas, sino nuestra manera de acceder a ellas. Esta es una propia definición de trascendental en Kant. Kant dice, llamo trascendental al conocimiento, no de las cosas, sino de nuestra forma de acceder a ellas, de nuestra forma de conocerlas a ellas, ¿no? Ustedes saben que en la meta es así. Sí, Arturo. Desde ahí ya hay un alejamiento completo. Ahí está el giro de la inmanencia, ¿no? Ahí está un despegue total a lo clásico, ¿no? Ya eso trae completamente harina de otro costal. Porque la percepción, en el momento en que se habla de la percepción, ya más bien se habla precisamente de que el ser está en la persona, ¿no? Y algunos, o sea, que el ser está en la... Sí, o sea, en esta definición, bueno, un realista también podría estudiar las formas que tenemos de conocer la realidad. Lo que pasa es que la forma de conocerla de Kant es a priori, es decir, independientemente de la experiencia. Podríamos decir que Kant hace una analítica. ¿Qué se entiende por analítica en la filosofía? Analítica y fenomenología son dos formas distintas de conocer. La fenomenología es una manera de conocer a posteriori, es decir, a través de la experiencia. Por ejemplo, ¿ustedes sabrían cómo llegar a Tucumán si no hicieran el recorrido, al menos en un mapa? No sabrían. O sea, que ese conocimiento necesariamente tiene que ser fenomenológico. O sea, ustedes tienen que tener una experiencia del camino para llegar a Tucumán, para poder llegar a Tucumán. Si no, no podrían llegar. Ahora, ¿ustedes necesitan tener una experiencia para entender que la causa es anterior al efecto? No necesitan, la misma razón puede componer y descomponer el análisis y poder captar la realidad sin tener una experiencia. Yo no necesito ir al patio de mi casa a hacer una experiencia para saber que la causa es anterior al efecto. No necesito una experiencia. Tampoco necesito una experiencia para saber que el todo es mayor que la parte. No necesito, no necesito. Entonces, ¿qué es la analítica? La analítica es la capacidad de componer y descomponer que tiene la razón. De componer y descomponer. Conocer a través de la composición y la descomposición de elementos a través de la sola razón. Mientras que la fenomenología tiene un rango experiencial, la analítica tiene un rango metacognitivo. Es puramente racional. Es como la razón puede componer y descomponer elementos. ¿Verdad? Entonces, frente a este esquema, Kant no hace una fenomenología del entendimiento. Kant hace una analítica. Del entendimiento. ¿Por qué hace una analítica? Porque él compone y descompone con la razón los funcionamientos que tiene el entendimiento. Pero algunos dirán, no, pero para eso necesita la experiencia. La experiencia concreta, en la cual se ponen en juego el entendimiento y las categorías del entendimiento. Y la experiencia del habla, por la cual se conocen los juicios del entendimiento. Entonces, bueno, ahí hay como dos grandes líneas del pensamiento de Kant. ¿Hasta qué punto la analítica de Kant es a priori? ¿Hasta qué punto Kant tiene razón cuando dice que su analítica es a priori? ¿Por qué? Porque a las categorías del entendimiento las conoce fuera de la experiencia, pero no sin la experiencia. ¿Por qué? Porque yo conozco las categorías aplicándolas a las formas puras de la sensibilidad. Y las formas puras de la sensibilidad se ven afectadas por las realidades extra mentales. Por las realidades físicas que afectan al entendimiento. Si yo no me veo afectado por una realidad física en mis impresiones sensibles, no podría conocer con certeza mis impresiones sensibles. Recuerden que para el empirismo nosotros no conocemos las cosas, sino las impresiones que las cosas dejan en nuestros sentidos. ¿Verdad? Es decir, la clara diferencia entre un idealista, empirista y un realista, es que para el realista nosotros conocemos las cosas. Para el empirista nosotros conocemos las impresiones que las cosas nos dejan en nuestros sentidos. Las afecciones que provocan las cosas en nuestros sentidos. Era muy curioso porque nosotros decíamos que la modernidad nace con un abogado. No, acá que tenemos dos grandes abogados. David Hume negando el principio de causalidad. No, negando el principio de causalidad. O sea, Hume decía, no toda anterioridad es causalidad. Hume quería defender a un hombre que había metido un cuchillazo en la panza de su víctima y lo había matado. Y entonces Hume decía, usted puede probar que el cuchillo antes de estar en la panza estaba fuera de la panza. Pero eso no significa que haya muerto por el cuchillo que estaba dentro de la panza. Es decir, la anterioridad no es necesariamente causalidad. Y bueno, a través de una argucia así filosófica, Hume pudo salvar a su cliente de la cárcel, con esa argucia así que a Douglas lo indigna tanto que dice, no puede ser. No, pero qué cinismo, dirían algunos, ¿no? Qué cinismo. Pero bueno, así fue. Entonces, lo que hace Kant es una analítica, pero hasta cierto punto no sé si es una analítica tan a priori, porque sin el habla de los juicios nosotros no podríamos saber cuáles son nuestras formas de hablar. Y sin una experiencia que aplica las categorías del entendimiento a la realidad, no supiéramos nosotros cuántas son esas categorías. Entonces, les pregunto, ¿es tan a priori la analítica de Kant? ¿Es así? ¿Es tan a priori? ¿Es que la analítica de las categorías de Kant es tan a priori que prescinde totalmente de la experiencia? ¿Qué dirías, Arturo? A ver, ¿qué querías decir algo? Pues yo digo que no, ¿no? Porque precisamente, incluso ya desde esa experiencia que tuvo de Hume, pues como tú dices, ya no es tan a priori, sino que hay una necesidad de la experiencia para... Entonces, en realidad, sí hace como una síntesis, ¿no? De decir, ¿en dónde juega la experiencia y en dónde juega lo a priori? O sea, ¿en qué papel, ahora sí, qué pases le tocan a... ¿Qué parte de la cancha le toca a la razón y qué parte de la cancha le toca a la experiencia, no? Claro, claro. Yo me decanto por decirle a Kant, no es tan analítica a priori, su examen de las categorías del entendimiento. Primero, yo no supiera cuántos juicios hay si yo no hago un estudio a posteriori de cuáles son nuestras maneras de hablar que tienen los hombres sobre las cosas. Nosotros hemos visto en la clase anterior que los hombres tienen 12 maneras de hablar y que de esas 12 maneras de hablar se deducen 12 categorías. Pero, ¿cómo supiera yo cuántas maneras de hablar hay si no hablo? Sí, si nadie habla, que es un hecho, y si no se hace una fenomenología del hecho, ¿cómo se podría deducir trascendentalmente las cosas? Ahí está. O sea, no es tan independiente de la experiencia. Entonces, una de las cosas que le podríamos criticar a Kant, que se la critica el mismo Brentano, y también Mauricio Ferraris y Marcus Gabriel, en un libro que se llama Goodbye, Kant, Goodbye, Kant, es que Kant no es tan kantiano. Kant no es tan kantiano, digamos. Porque claramente sin una experiencia de la realidad es muy difícil analizar así con la sola razón las categorías del entendimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el entendimiento y la razón? ¿Cuál es la diferencia entre el entendimiento y la razón? Tú habías dicho, ¿no? Dijiste que el entendimiento capta, ya capta la idea y la razón es discursiva, ¿no? La razón está como una rueda, así de rueda, el engranaje. Muy bien, muy bien, Arturo, muy bien, muy bien. Efectivamente, esa es la diferencia, ¿sí? O sea, el entendimiento, la palabra entendimiento en griego se dice nus. Nus. Nus se escribe en español n-o-u-s, nus. ¿Qué es el nus? La capacidad de captar la esencia de las cosas. La capacidad de captar la esencia de las cosas. ¿Eh? Por ejemplo, acá, ustedes ven un sostenedor de celular. Sería, ¿no? Algo así como un sostenedor de celular. Pero ustedes captan esto con el entendimiento, ¿sí? Perciben con los sentidos y captan con el entendimiento, ¿no? No es lo mismo percibir que captar. Captar. Los italianos dicen capisce, captar, ¿no? Capisce. Entonces, el nus es inmediato. Capta inmediatamente la esencia de las cosas. En cambio, la razón es dianoya, ¿ven? Dianoya. Hagan esta distinción entre nus y dianoya. La palabra dia, en griego, hace alusión a un proceso. Por ejemplo, dialéctica, a través del lectio. A través del alectio, se comprende. Dialéctica. ¿Qué otra palabra con dia? Bueno, diálogo. A través de logos, ¿ven? A través de dos logos, se va descubriendo la verdad. En este caso, dianoya. ¿Encuentran un parecido entre dianoya y nus? Claro. ¿Por qué? Porque la dianoya es una sucesión de entendimientos. Es un entendimiento que sucede a otro y otro que sucede a otro, ¿ven? Es como que la razón es el entendimiento desplegando. Desplegándose históricamente en el tiempo. Digamos, ¿no? Mientras que el entendimiento capta en el presente, la razón capta a través de una sucesión de entendimientos. ¿Cuándo uno razona? Cuando va concatenando entendimientos. Eso es razonar. Es concatenar entendimientos, digamos, ¿no? Bien. Yo les había dicho hoy que le iba a dar, para mí, la mejor clase del curso, porque hoy les voy a explicar cómo es que está presente Kant en toda la modernidad. En todo el idealismo alemán está presente Kant. Y mi tesis ya es muy exagerada, porque yo no solamente digo que toda la modernidad está presente en Kant, sino que Kant es la versión más pura de la modernidad y en el fondo nadie después de Kant pudo superar a Kant. Nadie después de Kant pudo superar a Kant. Así que Kant es el primero y el último gran moderno, digamos. El primero y el último gran moderno. La modernidad nace y termina con Kant, digamos, ¿no? Así sería la tesis, ¿no? Que vamos a probar hoy. Entonces, nosotros dijimos que la crítica de la razón pura se divide en tres partes. es la estética trascendental que estudia las formas puras de la sensibilidad, la analítica trascendental que estudia las categorías del entendimiento, el esquematismo, ¿sí? del sujeto trascendental, el esquematismo, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental que estudia las ideas de la razón. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la materia prima del entendimiento? Las sensaciones. El entendimiento se aplica a las sensaciones, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las materias primas propias del entendimiento? ¿Qué usa el entendimiento para entender? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Las categorías? ¿Y el concepto? Bien, Fede, ¿ven? Ya, ya son buenos alumnos, ya está, ya se recibieron de buenos alumnos. El entendimiento usa conceptos, conceptos, categorías. Conceptos y categorías son más o menos los mismos, ¿entiendes? Lo que pasa es que la palabra concepto es aristotélica y la palabra categoría es kantiana, entonces yo les pediría que utilicen la palabra categoría porque es más kantiana que concepto, pero estamos diciendo lo mismo, categoría, concepto, ¿no? Estamos ahí, estamos en lo mismo. El entendimiento utiliza categorías y la razón utiliza ideas, ideas. ¿cuál es la diferencia entre categorías e ideas? Entre Nus y Dianoi. Bueno, acá nos vamos a quedar en esta parte de la clase, nos vamos a quedar en eso. El apotegma es el siguiente y esto lo tienen que entender así, tal cual se los digo. El entendimiento sirve para conocer pero la razón sirve para pensar. Probablemente si yo les preguntaba ¿cuál es la diferencia entre conocer y pensar? Ustedes, bueno, no iban a saber mucho. Hoy van a entender científicamente la diferencia entre conocer y pensar. Conocer y pensar son dos actividades, dice Kant, muy diferentes y se llega a atreverse a decir hasta contrarias. Fíjate que yo te diría que conocer es más en acto y pensar es más en potencia. O sea, que el pensar tiene una potencia, es una potencialidad, algo que está como, o sea, la razón está como rodando y el conocer ya de pajo la captación podría ser una actualidad, ¿no? O sea, la captación en acto la veo más como en actualidad y el razonamiento como una potencia, no sé. No, 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 no entremos por ahí porque la razón se da en acto también y el entendimiento también está en potencia. No, 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 olvídese de lo que, olvídense de lo que dijo Arturo, no, no lo anoten a eso, no lo anoten. Kant hace esta reflexión que es muy, muy, yo les podría decir como que gardiano que soy yo, es muy existencial esta, podemos hacer una analítica existencial de lo que dice Kant, ¿no? Bien existencialista, ¿no? Kant dice, nosotros pensamos cuando lo que conocemos ya no nos funciona. Piensen ustedes, por ejemplo, ahí lo veo a Fede tomando mate, Fede, vos necesitas razonar, necesitas pensar para poner la bombilla y poner ahí la hierba, necesitas así hacer un razonamiento o simplemente vos sabes cómo funciona, ya sabes cómo funciona, sale automático, sale automático, sale automático, vos sabés manejar, ¿no es cierto? Vos necesitas razonar cuando estás manejando, che, ahora viene la palanca, ahora tengo que poner el freno, pisar el embrague, no necesitas hacer un razonamiento, ¿verdad? A lo sumo cuando lo he aprendido, ahora no. Claro, ahora ya no, porque ya lo sabés, una vez que ya lo sabés, ya no necesitas pensarlo, lo tenés que pensar cuando no lo sabés, cuando ya lo sabés, ya no lo pensás. Entonces Kant, miren lo que pasa, Kant dice, nosotros pensamos cuando lo que conocemos ya no nos funciona o cuando no lo conocemos. Cuando nosotros no conocemos algo, para conocerlo, tenemos que pensar. pero una vez que ya lo conocemos y ya tenemos una experiencia y una habitué, es habitual para nosotros esa experiencia, no necesitamos pensar más. Ya no necesitamos pensar más. Entonces Kant dice, ¿cuándo es que nosotros pensamos metafísicamente? Cuando la ciencia entra en crisis. Fíjense cómo, hasta tal punto, Tomás Kuhn, no sé si han escuchado hablar de Tomás Kuhn, es un epistemólogo. Ustedes saben que los epistemólogos modernos son notas al pie de página de la crítica de la razón pura. Son una mala copia de la crítica de la razón pura porque todos los epistemólogos modernos son neocantianos. Son todos neocantianos. Yo no sé qué pasó ahí, pero todos los epistemólogos modernos son kantianos. Popper, Kuhn, Lácatos, Feyerabem, todos son neocantianos. Hasta Habermas es neocantianos. Todos son neocantianos. Eso era lo que yo le decía a mi profesora de ciencia, de filosofía y la ciencia. Le decía, profe, ¿por qué no le ponemos en la materia neocantismo? En vez de ponerle filosofía y la ciencia le pongamos neocantismo y estudiamos neocantismo. Tenés razón, me dice, pensar que todos son neocantianos. Me dice, sí. ¿Qué dice Lácatos? Lácatos dice, bueno, hay una ciencia, va generando un cuerpo epistémico fuerte, ¿no es cierto? Un cinturón epistémico fuerte con verdades consolidadas que son el núcleo material de su sistema. Pero cuando a esa teoría le surgen fenómenos que no puede explicar, de los cuales no puede dar cuenta con su sistema, no puede dar cuenta de esos fenómenos, comienza a entrar en crisis. En crisis ese núcleo. Cuando entran en crisis las periferias de la teoría, no pasa nada. No pasa nada. O sea, la teoría se mantiene todavía. ¿Qué sé yo? Piensen ustedes que son científicos. Acá hay científicos del derecho, científicos de la biología, científicos de la ciencia. ¿Sí? O sea, una teoría del derecho puede sostenerse si se caen algunos elementos colaterales de la teoría, algunos elementos periféricos de la teoría que pueden ser reformulados, pero sin que se afecte el núcleo central de la teoría. ¿No? ¿Qué sé yo? El garantismo, por ejemplo. Bueno, el garantismo, toda teoría tiene un núcleo central de conceptos y tiene periferia, tiene conceptos periféricos. Si sufre una crisis el concepto periférico, la teoría todavía se sostiene. Ahora, si hay fenómenos que afectan al núcleo central y el núcleo central no puede dar cuenta, no puede explicitar, no puede dilucidar, no puede explicar esos fenómenos, se dice, la teoría entra en crisis. entra en una crisis la teoría y cuando la teoría entra en una crisis ¿qué hay que hacer? Hay que construir otra teoría para poder dar cuenta a esos nuevos fenómenos que surgen, ¿no es cierto? Y que hay que dar respuesta a esos nuevos fenómenos. Así funciona la ciencia, dice la Kuhn, Thomas Kuhn, y tiene razón, tiene razón, ¿no? En ese sentido, Kuhn tiene razón, digamos. Las crisis de la ciencia hacen crecer a la ciencia, ¿no? Y está bien. Ahora, el problema es que cuando la ciencia se constituye como tal necesita pensar, pero una vez que el científico ha conocido esa teoría ya no necesita pensarla más. O sea, no es que, por ejemplo, Alejandro y Federico piensan en filosofía del derecho todo el tiempo cada vez que aplican las leyes cuando tienen una causa, un juicio o algo. No, no necesariamente piensan todo el tiempo en la teoría. Ya aceptaron una teoría, ¿sí? No están pensando como filósofos todo el tiempo, porque lo propio del abogado no es la teoría. O sea, el abogado no es necesariamente un jurista que construye, digamos, la ley, ni siquiera un filósofo del derecho que construye una teoría sobre el derecho. El abogado es, digamos así, un técnico, un técnico que lo que tiene que hacer es conocer las leyes y aplicarlas. Conocerlas y aplicarlas. O sea, lo propio del razonamiento del abogado como abogado es puramente técnico. ¿Sí? Es alguien que conoce el hecho, conoce la teoría y la aplica. No ha construido la teoría el abogado, en tanto que abogado no la construyó a la teoría del derecho. Él la recibe, echa, la recibe. Y tampoco ha creado la ley como abogado, no es un jurista que crea la ley. Es simplemente un técnico, el abogado es un técnico que conoce la ley que ha creado otro a través de la teoría que ha creado otro. Entonces, el abogado está montado en el filósofo del derecho y en el jurista que ha creado la ley, en el legislador, digamos. Entonces, el abogado aplica al hecho fenómeno su intelecto ingenieril, o sea, aplica, es como un ingeniero, no es propiamente un razonamiento teórico con lo que significa la palabra teoría. El abogado no necesita ser un teórico para ser un buen abogado, para ser un buen abogado no necesita ser teórico. Ahora, sí, hay abogados que además de ser abogados son intelectuales y piensan en el derecho y crean teoría y especulan y hacen toda una filosofía del derecho, bueno, pero ya no es abogado, ahora ya es un filósofo del derecho, es más que abogado, ¿se entiende? Bueno, esa es la diferencia entre jurista, abogado y filósofo del derecho. Ahora, frente a todo esto, efectivamente, el abogado no necesita pensar. Como abogado no piensa en lo que nosotros estamos diciendo que es pensar según Kant. ¿Qué hace el abogado? Conoce y aplica, conoce y aplica, conoce y aplica. Es un técnico, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que el abogado comienza a pensar? ¿Cuándo es que el abogado se ve en la obligación de pensar? En el término este, dianoia, ¿no? Cuando lo que él conoce no le funciona. Cuando lo que él conoce no le está funcionando y necesita descubrir otras cosas para que le funcione, porque esto no le está funcionando, puede decir, che, esta teoría no me está funcionando, voy a tener que aplicar otra teoría. Yo voy a leer esta ley ya no desde este marco teórico, sino desde otro marco teórico, porque esta hermenéutica no me está funcionando. Para este caso, esta hermenéutica es problemática. Y entonces, el abogado se convierte en un hermenéuta porque comienza a acudir a otras herramientas hermenéuticas para poder descifrar el mismo texto que su colega que está defendiendo al otro va a leer el mismo texto pero con otra hermenéutica diferente. Entonces, ahí el abogado se convierte en un hermenéuta. Pero mientras que le funciona, no necesita pensar. El científico tampoco. Y ahora van a entender la frase de Heidegger. ¿Cuál es la famosa frase de Heidegger que tanto se le ha cuestionado todo el tiempo a Heidegger y que nunca se ha entendido la frase y que ahora estamos preparados para entender esa frase? ¿Alguien se anima a rememorar la famosa frase de Heidegger? La ciencia no piensa. La ciencia no piensa, dice Heidegger, ¿no? Claro, y ustedes van a mirar y van a decir, pero Heidegger es un bruto. ¿Cómo que no piensa el físico? ¿Cómo que no piensa el químico? ¿Cómo que no piensa el matemático? El historiador están pensando. Bueno, pero hay que entender qué significa pensar para un alemán, ¿ven? ¿Qué significa pensar para un alemán? Pensar para un alemán es articular una gama de entendimientos en función de un marco referencial. Entonces, ¿qué es para un alemán pensar? Es crear una teoría, es articular una teoría. Por eso yo les decía, la mayoría de los científicos no piensan. ¿Ustedes van acaso a un laboratorio de química y todos los químicos han creado una teoría sobre la química? No. ¿Ustedes entran a un curso de profesores de biología y los profesores de biología cada uno ha creado una teoría sobre el origen de la vida? No. ¿Ustedes van a un curso de profesores de física y cada físico tiene su propia cosmología, su propia teoría cosmológica, su propia teoría? 24,7,4,7. A ver. De ninguna manera. ¿No es cierto? Entonces, no todos los científicos son, no todos los científicos son teóricos. Interrumpo, interrumpo para decir que dan dos minutos. Bien, ahí ya terminamos. No todos los científicos son teóricos. No es necesario que un científico cree una teoría. La puede conocer y la puede aplicar. En ese sentido, Heidegger, un científico es un técnico, es alguien que conoce una teoría y la aplica. Lo propio del técnico es conocer y aplicar, conocer y aplicar. Eso es lo propio del razonamiento técnico. Por eso nosotros le pedimos a los científicos que además sean intelectuales. O sea, que no solo se contenten con conocer y aplicar, sino que sepan construir teoría, que sepan pensar las teorías, que puedan criticar la teoría, que puedan, ¿no es cierto?, poner en crisis un sistema de pensamiento de su disciplina para poder hacer progresar en su propio campo epistémico, ¿no es cierto? Eso es pensar. Pensar es también poner en crisis un sistema para hacerlo progresar. En la próxima clase vamos a estudiar en qué más consiste la frase de Heidegger, la ciencia no piensa. ¿Por qué? Es verdad que la ciencia no piensa y cómo sería posible que un científico piense, ¿no? Vamos a ver, entonces, vamos al próximo link que va a estar en el grupo de WhatsApp y con ese próximo link se vuelven a conectar y volvemos a la segunda sección que comienza ahora mismo. Ahí nos vemos. Sí, sobre esto que venías diciendo, yo pienso que en el momento en el que sí se considera un ejercicio intelectual es cuando el profesionista se enfrenta a un nuevo problema en su ramo y algo que no había estado en el manual, digamos, algo que no es parte del manual y hace uso de lo aprendido para resolver un problema nuevo al que no se había enfrentado, ¿no? Por ejemplo, un abogado, a lo mejor un caso muy difícil de resolver en cuestiones morales y éticas, a lo mejor tiene que hacer uso de un revisionismo de su teoría y usar la razón, empezar a usar la razón para ejercer esa capacidad de razonar para resolver nuevos problemas que he encontrado, ¿no? Y el científico de alguna manera también, ¿no? Para cuando, si no se hace un dogma, los científicos si no se hacen dogmas, ¿no? Si no se enfrentan a nuevos retos y hacen ejercicio de sus conocimientos para resolver nuevos problemas, ahí es cuando realmente es una actitud científica, ¿no? Una investigación para nuevos, para hacer crecer, digamos, la ciencia, enfrentarse a nuevos retos, ¿no? Me parece. Personalmente, personalmente, por eso a mí me gustaba mucho una serie que se llama Doctor House porque precisamente se trataba de enfrentarse a nuevos problemas médicos y resolverlos de alguna manera con un ejercicio intelectual, digamos. Pero, y le hago la pregunta a Fede, no sé si también Alejandro ahora, avisen, ¿no? Avisen en el grupo que estamos con el mismo link si no lo reenvían, que los abogados pueden razonar por analogía, es decir, hay un caso que no tiene jurisprudencia, ¿no es cierto? Que es un caso nuevo, es un caso atípico, digamos, en el derecho donde hay que aplicar un principio de la ley y se trata de decir, bueno, qué caso fue parecido, ¿no? O sea, qué situación fue semejante a esta situación por su contexto, por su gravedad, por sus dimensiones, por sus procedimientos, por sus condiciones y, bueno, razonar la analogía, es decir, bueno, la jurisprudencia dice que frente a esta conducta que fue semejante a esta en función de esto y esto y esto otro procedió de esta manera y, bueno, nosotros más o menos podemos proceder de esta manera por analogía. Creo que tengo entendido que antes de llegar a la construcción de una teoría el abogado puede razonar por analogía, Fede. Sí, por sí. Tenía abierto el micrófono. En realidad la ley nunca contempla todos los casos la realidad siempre va por delante de la ley y entonces cuando se presenta un caso nuevo uno acude primero, obviamente, la analogía. Yo no puedo inventar una resolución de un caso, ¿cómo se lo vino resolviendo ya al más parecido? Claro. Ahora, cuando la situación es demasiado atípica y, bueno, y la teoría se queda corta, ¿pasó alguna vez que la teoría se quedó corta en algún hecho así que la puso en crisis? Sí, por supuesto. Y ahí empezamos con las declaraciones de inconstitucionalidad. Aquí en la Argentina hace poco, bueno, ahora tenemos un caso que es el de la doble, se supone en la Argentina no hay más de dos vínculos filiales por persona y un juez declaró que sí hay tres vínculos filiales por persona, el padre biológico y la madre. ¿La misma persona? La misma persona, un juez, dijo, una jueza de Mendoza, dijo, tiene tres, no lo dijo así, dijo, el menor adoptado que solicitó saber su verdad genética, aunque haya sido adoptado y haya cumplido la ley, tiene derecho a la sucesión de su padre biológico sin romper la de su padre adoptivo, entonces tiene tres vínculos filiales, que se armó un lío, te imaginarás. Mira, bueno, ahora también con el caso del documento del tercer género, como es de género neutral, género indefinido, el X, bueno, ¿con qué sistema jubilatorio se jubila una persona con género no binario? A ver, el problema es que, mira, el otro día se ha planteado aquí un caso, el caso de la, a ver, de la compra del chico, yo voy a un almacén y compro un padre rubio de ojos claros 1,90 y una madre atlética 1,90, el estereotipo de la belleza hollywoodense, alquilo otra madre que va a ser la portante del gameto, nace el chico y resulta que el chico no es lo que yo quería comprar, ¿tengo derecho a devolverlo? Estuvimos peleando largamente, pero si yo estoy comprando un chico, si yo rompo lo natural entre comillas, que yo lo debía aceptar porque era así y estoy pidiendo un chico a medida, ¿por qué no lo voy a poder devolver? ¿Por qué se rompe desde el nacimiento en adelante y no desde atrás? ¿Por qué no podés acudir a defensa del consumidor? Yo no es lo que he querido comprar, yo he comprado una madre escandinava y un padre noruego y me sale un africano, ¿cómo no lo voy a poder devolver? Es escandaloso que vos quieras devolver tu hijo, pero ¿cómo que no se voy a comprar otra cosa? Claro, porque del hecho de que lo puedas comprar, ya no es una persona, es una mercancía. Ya hemos roto lo que todos entendemos por el vínculo filial de tener un hijo. Lo que pasa es que el progresismo al no razonar así, con toda la complexión, introduce en el derecho un elemento que pone en crisis a todo el sistema. Pero por su vez, el sistema está en crisis totalmente. Hoy tenemos un chico que tiene tres vínculos filiales, dos padres y una madre. Y en cualquier momento va a tener la madre biológica y la madre portante, el padre biológico y el padre comprador. Cuatro vínculos filiales. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, lo estuve pensando cuando decían que las plantas y los animales eran sujetos de derecho. Porque rompe con el concepto mismo de derecho, que es que solamente puede tener derecho quien es capaz de contraer obligaciones. Entonces, si la planta y el animal pueden tener derecho, no es necesario ser capaz de contraer obligaciones para tener derecho. Entonces, al no haber una reciprocidad entre el derecho que uno da y el derecho que uno recibe, ya el derecho no regula las relaciones sociales sino todas las relaciones. Ahora, si todas las relaciones son relaciones de derecho, ya no hay relaciones de derecho, porque de suyo, dice Hegel, cuando la relación es total, es una negación de la realidad. ¿Me entiendes? Entonces, no puede ser toda relación una relación de derecho. Yo te lo traigo mucho más cerca. ¿Qué se entiende por tener un derecho? ¿Yo tengo el derecho de viajar a Córdoba? Vamos a pelear con el doctor Escarra, no sé. Yo no tengo el derecho de viajar a Córdoba, que es una provincia vecina. Yo tengo la garantía de que nadie puede impedirme viajar a Córdoba. Si yo tuviera el derecho de viajar a Córdoba, yo decía, ¿quién es el obligado a hacerme cumplir mi derecho? Y de última, el Estado. Entonces, señor Estado, deme el pasaje para que yo viaje a Córdoba. Yo tengo la garantía de que nadie me puede impedir que yo viaje a Córdoba. ¿Yo tengo derecho a tener una vivienda? Ahí está. No. Yo tengo la garantía de que nadie me puede a mí impedir tener una vivienda. Entonces, desde ese lugar, ¿qué planta tiene derecho a qué? ¿Qué animal tiene derecho a qué? Claro, diríamos la libertad negativa como ausencia de coacción que te impida realizar esa conducta y otra cosa es la libertad positiva. Es decir, que alguien te dé todos los elementos para cumplir con eso que vos querés. Claro, pero el problema es que no es ocioso porque cuando una constitución dice que yo tengo derecho a las vacaciones pagas es una cosa. Mi empleador debería darme el dinero de que yo no trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando dice que yo tengo derecho a la vivienda, si no tengo vivienda, el Estado no la tiene que dar. Bueno, ahí podríamos poner a discutir si efectivamente el derecho, el Estado tiene que asumir el costo que todos sus ciudadanos mayores de edad tengan una vivienda. O sea, vos me decís que todo derecho es una garantía, pero no toda garantía es un derecho. No, a ver, nuestra constitución dice declaraciones, derechos y garantías. Garantías. Yo tengo derecho a profesar mi religión o tengo la garantía de que yo profese mi religión. Yo tengo la garantía de que nadie va a impedir que yo profese mi religión, es una cosa. Si yo tengo derecho a profesar mi religión, yo me declaro unbanda y el Estado debería traerme un pai para que me haga profesar mi religión. Nadie va a impedir que yo profese mi religión y yo me procuraré la forma de traer mi pai y profesar la religión que quiera. En el marco de la constitución y el derecho al tercero. O sea, atendiendo a que todo derecho requiere una obligación de alguien frente a mi derecho. El derecho real, jurídicamente hablando, es que hay un obligado a cumplirme con ese derecho. Yo tengo al frente alguien que va a cumplir con eso que es mi derecho. Eso es un derecho de poder ampliar nomenclatura y decir que es otra cosa, digamos. Pero yo no tengo estrictamente derecho a viajar a Córdoba. Yo tengo la garantía de que nadie me va a impedir ir a Córdoba. Pero si yo tuviera derecho de viajar a Córdoba el Estado me debería el ticket señor Estado quiero viajar a Córdoba no lo tengo al ticket como yo tengo derecho a viajar a Córdoba dame el ticket para que veas. Te entiendo. Te entiendo. Bueno, y hay toda una teoría en virtud de eso. Hay teorías que van a funcionar para un lado, hay teorías más marxistas que van a leer el derecho de otra manera y van a decir siguiendo esto van a decir el obrero no tiene derecho a tener una casa. ¿Por qué? Porque no tiene los medios necesarios para comprarla. Entonces para que el obrero pueda tener un derecho a tener una casa alguien se la tiene que dar a la casa. Entonces esa es la libertad positiva del marxismo es el propio del marxismo esa teoría. Pero fíjense que lo que está haciendo Federico acá ya no es pensar como neto abogado él ya tiene que pensar la teoría el marco conceptual pensar el concepto fundamental del derecho que es el concepto de derecho hay que ponerlo sobre cuestión y esta es la segunda razón por la cual Heidegger dice la ciencia no piensa Heidegger se pregunta esto lo dijo en una entrevista a Dar Spiegel que él dijo yo pido yo certifico esta entrevista si ustedes la publican post-mortem es decir cuando yo me muera recién publican la entrevista y Heidegger se murió y a los dos días salió la entrevista de Dar Spiegel y en esa entrevista Heidegger dice la ciencia no piensa ¿por qué? los conceptos fundamentales de la matemática son matemáticos Heidegger dice no son metafísicos el concepto de espacio de número de forma de figura de geo son conceptos metafísicos de principio el concepto de deducción de análisis son conceptos metafísicos los conceptos fundamentales de la biología vida materia forma son conceptos metafísicos los conceptos fundamentales del derecho no son legales son conceptos metafísicos el concepto de derecho de persona de justicia son conceptos filosóficos metafísicos entonces ¿qué es lo que dice Heidegger? un científico en cuanto científico no tiene la facultad de pensar esos conceptos fundamentales y Federico si quiere pensar en el derecho ya no está pensando como abogado está pensando como filósofo del derecho cuando Federico se pregunta ¿qué es el derecho? ¿qué es el hombre? ¿qué es la justicia? ¿qué es el buen vivir? ¿qué es la convivencia? ¿qué es la libertad? ¿qué es la responsabilidad? ¿qué es una garantía? ya no está pensando como abogado está pensando como filósofo del derecho cuando un historiador se pregunta ¿qué sucedió en Troya en el año 870 antes de Cristo? está pensando como historiador ahora si el historiador se pregunta ¿los hechos históricos son irreversibles o tienen la posibilidad de repetirse regularmente a través de un ciclo histórico? ¿la historia se repite o la historia es unilateral? ¿la historia es cíclica o anticíclica? ¿la historia es diacrónica o sincrónica? ya no está pensando como historiador cuando se pregunta por el ser y el tiempo el concepto de tiempo y de temporalidad y la diferencia entre temporariedad y temporalidad ya no está pensando como historiador está pensando como filósofo de la historia como metafísico de la historia ¿se dan cuenta? entonces cada vez que un científico trata de dilucidar los conceptos fundamentales que tejen la urdimbre de su propia episteme ya no está pensando como desde su ciencia está pensando como metafísico y el teólogo también muchas veces nosotros decimos no la teología es leer la biblia y ya está no porque la teología utiliza conceptos fundamentales que si vos no sos metafísico no entendés esos conceptos fundamentales el concepto de persona el concepto de tiempo de ser el concepto de Dios es un concepto metafísico ¿qué significa la palabra Dios? es un tema metafísico el concepto de libertad ¿no? sí Feli Oswald Spengler sería un diósofo de la historia entonces ¿quién? Oswald Spengler ah claro Oswald Spengler la decadencia de Occidente claro porque él se pregunta por el sentido de la historia ¿ven? o sea yo me puedo preguntar como artista cuál es la técnica que utilizó ¿no es cierto? Miguel Ángel para pintar un cuadro ¿sí? o Da Vinci para pintar la Mona Lisa yo puedo preguntar la técnica que utilizó ahora si yo me pregunto ¿qué qué rol tiene el arte en la vida de lo que estoy preguntando haciendo una pregunta artística me estoy haciendo una pregunta filosófica ¿qué sentido tiene la en la vida humana? ¿se dan cuenta? entonces ¿qué es lo que dice Heidegger? los científicos de hoy no piensan no analizan los conceptos fundamentales de su disciplina los utilizan acríticamente los utilizan acríticamente ahí está donde entonces decimos ¿qué es pensar? ¿se dan cuenta que todo depende de Kant? Profe sí el filósofo también de oficio no el riesgo de volverse un mero técnico bueno el profesor Sillo de filosofía que lee Platón del manual y se sienta ahí a hablarle a los alumnos y decir bueno chicos ahí está Platón decía que hay dos mundos el mundo de las ideas y el mundo sensible y que el mundo sensible participa del mundo de las ideas y que el mundo de las ideas es eterno y el mundo sensible es contingente así que bueno por eso para Platón el alma era inmortal y el cuerpo es la cárcel del alma bueno ¿entendieron Platón? ¿ven? o no se enseña Platón así muchas veces ¿sí? bueno ese profesor no es un filósofo no está pensando la filosofía no está problematizando no está problematizando la filosofía ¿sí? por eso Julián Marías tiene un artículo muy bueno que se llama el oficio del pensamiento que es pensar y dice memorizar teorías filosóficas es la mejor excusa para no pensar para no pensar les cuento una anécdota yo tenía estaba saliendo con una chica que era abogada hace como 10 años y estábamos y estábamos en una plaza estábamos tomando un helado y estábamos debatiendo sobre temas filosóficos ¿no? no sé surgió un debate entre los dos debatiendo y ella me dice mira me dice ¿vos te das cuenta que acá la única que está pensando soy yo? el que está hablando soy yo vos apenas estás tirando algunos bocadillos pero yo estoy pensando porque vos sabes tanto de filosofía que estás utilizando la memoria vos estás acudiendo a la memoria para tratar traer todos los filósofos que vos tenés en tu mente los traes acá pero no estás pensando la cuestión la que tiene que pensarlo soy yo porque no sé de filosofía me dice como yo no sé de filosofía si yo no pienso no puedo hablar vos podés hablar sin pensar porque podés acudir al reservorio de tu memoria sacar del cajón de los recuerdos una teoría filosófica y decir bueno Heidegger Sartre Nietzsche Foucault Platón Schopenhauer Aristóteles Spinoza pero eso no es pensarla la cuestión me dice pensarla la cuestión es tratar de enfrentarse a la cuestión sin barajar tantas teorías como lo estás haciendo vos y vos sabés que me quedó y cuando después me puse a leer Kant así ya más seriamente dije tenía razón tenía razón muchas veces barajar sistemas filosóficos es la mejor excusa para estar a kilómetros de esos problemas filosóficos ¿no? como también muchas veces barajar temas teológicos es la mejor excusa para estar lejos de Dios ¿no? a veces la teología es la mejor excusa para estar lejos de Dios ¿verdad? este bueno así funciona la vida así funciona la vida del ser humano es paradoja es totalmente paradójica ¿no? y por ahí uno prende la cámara y habla de teología y la gente mira y yo qué creyente no se está hablando de teología no tiene nada que ver con la fe la teología ¿eh? ahora ¿por qué entonces Heidegger dice la ciencia no piensa? porque la ciencia no está en crisis cuando la ciencia se pone en crisis es necesario pensar y ahí surge el valor que tiene ser y tiempo porque ser y tiempo surge en un momento donde la ciencia está en crisis lo dice en ser y tiempo no sé si por ahí el parágrafo 1 de ser y tiempo desarrolla esa cuestión de las crisis de la biología de la crisis de la matemática ya estamos en el momento de Bertrand Russell donde él está escribiendo la principia matemática donde Ludwig Wittgenstein desarrolla los Tractatus Logico-Filosóficus y hay toda una convulsión en la teología de hecho Heidegger dice para que la teología salga de su crisis tiene que tomarse más en serio a Lutero dice Heidegger en ser y tiempo entonces habiendo atendido a esto de las diferencias entre el entendimiento y la razón ustedes se van a dar cuenta que la razón es discursiva discursiva y le voy a explicar la palabra discurso porque es muy linda la palabra para entender el origen ¿no? de la palabra discurso en griego se lo voy a escribir en griego y después se lo voy a explicar ahí dice diacursus delta iota alfa kappa y ro sigma y sigma final ¿no? entonces ahí dice diacursus perdón diacursus era currus ¿se acuerdan qué significa la palabra día que les enseñé? día significa a través de ¿se dan cuenta? día a través de y currus ¿qué se le puede ocurrir que significa la palabra currus? lo más fácil que se le pueda ocurrir piensen en parménide flujo la palabra currus ¿de dónde viene currus? ¿qué palabra es parecida a currus? curso flujo corriente sí pero si en vez de la u ponen una a ya se entiende piensen en parménide ¿dónde está sentado parménide cuando habla con la diosa? es un carro es un carro diacurrus significa a través de un carro porque para el griego pensar es viajar en un carro movido por las hadas del destino que son las musas que inspiran en el entendimiento entonces sentado en el carro dice parménide y así comienza el poema de parménide ¿no? sentado en el carro majestuoso me llevaban las hadas por doquier ¿no? entonces ese carro es el carro del entendimiento y a través del entendimiento se van sucediendo entendimientos y se puede pensar la palabra pensar viene de pendare y pendare viene de pendere que significa estar pendiendo pendiendo entonces ¿qué es pensar? pender ¿pender de qué? de aquello que lo tira al carro el que el que está en el carro se agarra de los dos caballos esos dos caballos van tirando y el que va pensando depende de ese tiraje depende de esa montada depende de ese riel la imagen de pensar tiene que ver con un hombre sentado en un carro y el carro está tirado por los caballos esa es la idea de pensar en occidente tiene que ver con esa metáfora entonces ¿qué significa diakurrus a través de un carro? eso significa la palabra diakurrus es a través de un carro esta dia la alfa se convierte en sigma y la ro final se convierte en sigma entonces ya no dice diakurrus sino discurrus y discurrus se convierte en discursus discursus entonces el discurso tiene que ver con ese proceso a través del cual se despliega el entendimiento alguien que sepa bastante de filosofía ahora en la clase se va a dar cuenta que filósofo ha hecho uso y abuso de este concepto de razón el entendimiento que tirado por los carros del espíritu se despliega históricamente a través de momentos sucedaños que se van afirmando y negando afirmando y negando hasta llegar a una síntesis plena en su filosofía eso es Hegel entonces para Hegel cada momento es un momento del entendimiento pero el despliegue de los entendimientos es la verdad entonces ¿dónde está la morada de la verdad para Aristóteles? ¿en el entendimiento o en la razón? para Aristóteles que la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa actualmente así la adecuación de mi pensamiento ahora con la cosa ahora ¿dónde está la verdad en Aristóteles? ¿en el entendimiento o en la razón? en Aristóteles en el entendimiento en el entendimiento porque para Aristóteles el entendimiento se adecua con la cosa directamente para Aristóteles la verdad es una propiedad del entendimiento ¿cuál es la solución que va a ser porque el entendimiento conoce cada situación como un capítulo de la verdad entonces el entendimiento razona y como no puede conocer toda la totalidad porque no se despliega el entendimiento dice el hombre es un ser puramente material oye Jonathan dijiste algo muy importante y se trabó tu cámara cuando lo dijiste ¿lo puedes repetir? ¿qué parte? el principio de este último párrafo situación no es un capítulo del proceso el 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 real fragmenta la realidad y la conoce en ese momento y dice el hombre es pura materia eso es obra del entendimiento dice Hegel pero después avanza el entendimiento y dice no el hombre no es materia el hombre es puro espíritu ¿ven? y se produce la antítesis hasta que al final el entendimiento va progresando y va diciendo no no es ni puro materia ni puro espíritu es una síntesis de materia y espíritu ¿ven? y va sintetizando así así funciona entonces ¿qué dice Hegel? la verdad es el capítulo 1 la verdad es el capítulo 2 o la verdad es todo el trayecto ese ¿qué es la verdad? dice Hegel para Hegel la verdad es todo el trayecto la verdad se resuelve históricamente ¿se dan cuenta? entonces por ejemplo en la política vamos a decir yo soy demócrata y el otro te va a decir no yo soy estatista y bueno va a haber una síntesis donde se van a resolver las contradicciones la verdad es ese proceso a través del cual se resuelven las contradicciones la verdad no es un momento no es un capítulo entonces para Hegel ¿dónde está la verdad? ¿en el entendimiento que capta cada capítulo o en la razón en la cual se desarrolla el entendimiento? para Hegel la verdad está en la razón para Hegel la filosofía se resuelve en la razón porque la razón es discursiva ¿y qué es discursividad? es que un entendimiento se sucede a otro porque el entendimiento aplica una categoría y la razón lo que hace es desplegar todas las categorías para que se desenvuelvan todas las categorías históricamente entonces para Hegel la verdad es el desarrollo histórico de las categorías ¿ven? bueno esta es una explicación muy sofisticada de Hegel que es increíble pero esto es Hegel el otro día leí la la otra parte que es materialismo materialismo dialéctico que la verdad vendría siendo la adecuación de la materia consigo misma eso dice Engels en la dialéctica de la naturaleza sí sí es así quedan cinco minutos este pero un breve comentario sobre lo que comentas sería que entonces para Hegel la definición de ciencia sería lo que ha sido la ciencia desde Aristóteles hasta la modernidad en el sentido que ha cambiado ¿no? por ejemplo para Aristóteles la ciencia él hacía ciencia para Aristóteles él mismo estaba haciendo ciencia pero en la modernidad ya el significado de ciencia lo han reducido lo redujeron nada más a lo empírico y a lo que casi casi está subsumido al progresismo entonces para Hegel la definición de ciencia sería todo ese trayecto sería tener en cuenta todo el trayecto de la del concepto de ciencia no sé por qué le entregas al progresismo el concepto de ciencia moderno porque eso creen que creen que la ciencia es nada más lo que digan los progres no, bueno pero eso no es un Arthur eso no es un análisis así serio no, pero bueno concretamente para Hegel sería las cosas tienen su significado en la historia ¿no? dices lo que pasa es que para el moderno hay dos clases de ciencia está la Erclerum que son las ciencias de la explicación y la Verstechen que son las ciencias de la comprensión las ciencias de la comprensión no necesariamente son empíricas porque pueden deducir trascendentalmente los fundamentos a partir de la ciencia del espíritu ¿no es cierto? las Geist Gechista le llaman las Geist Gechista las ciencias del espíritu entonces yo creo que vos estás entendiendo ciencia por el clero que es una que es una declinación ya de la revolución francesa es una declinación francesa de fin del siglo 18 de lo que es la ciencia yo creo que vos estás tomando como expresión pura de la ciencia una nomenclatura del siglo de la luz ¿no? que creen que creen que ciencia nada más en lo empírico ¿no? está bien pero no es eso la ciencia moderna la ciencia moderna es más que eso por eso yo te estoy explicando que hay ciencias de la comprensión la Verstegen por ejemplo para Gadamer la hermenéutica es una ciencia de la comprensión para Schleiermacher la hermenéutica es una ciencia de la comprensión entonces no reducas ciencia a positivismo decimonónico ese es un reduccionismo la ciencia moderna es más que eso ¿se entiende? es un error de los cientificistas que el positivismo decimonónico es moderno es cierto pero que no toda la modernidad es positivista decimonónica estamos bueno entonces ahora nos queda entender bajo qué aspecto es que en Kant están Fichte, Schelling y Hegel y para eso vamos a conectarnos al mismo link Arturo en el mismo link nos conectamos y vamos a entender por fin Fichte, Schelling y Hegel en un capítulo de Kant esta es la mejor parte del curso ahí nos vemos una pregunta breve Jonathan decías tú que Kant es el último mejor moderno de la historia de la filosofía pero creo que le comentaste una vez a Vladimir que era que Hegel de alguna manera también es considerado dirías que Kant fue superado por Hegel o definitivamente son diferentes depende bajo qué aspecto siempre se ha dicho que a Kant le ha faltado una crítica de la razón histórica Kant tiene crítica de la razón pura crítica de la razón práctica y crítica del juicio o sea piensa en el conocimiento científico en el moral y en el estético pero le falta una crítica de la razón histórica yo siempre me había suscrito a esa tesis hasta que para el libro que escribí con el prólogo de Agustín Laje me di cuenta que crítica de la razón histórica en su libro que se llama de mente hacia lo mejor y en su libro para una pregunta que de esperar Kant desarrolla toda una filosofía de la historia que está marcada también en los primeros dos libros de la crítica del juicio porque la imaginación de un proyecto y el proyecto es una protección entonces solo desde los futuribles es que se puede entender la proyección histórica y entonces yo descubrí que en Kant hay una crítica histórica y una crítica de la razón histórica dije no entonces la crítica de Hegel no le cabía a Kant como no le caben muchas críticas a Kant yo podría defender a Kant de muchos críticos modernos que realmente no le hacen justicia no porque sea kantiano pero como no admirar a Kant de hecho la ética de Kant es conmociona ya vamos a estudiar un poco los últimos tres clases nuestras van a ser sobre la ética kantiana porque emociona mucho Kant emociona mucho hay un hay un candor en el pensamiento de Kant muy emocionante y la ética es una rama que a mí me gusta mucho me gusta mucho sobre todo la ética kantiana vamos con Kant ya dijimos nosotros Kant tiene la trascendental donde analiza las formas puras de la sensibilidad la analítica trascendental donde analiza las categorías del entendimiento y el esquematismo y la dialéctica trascendental donde él estudia las ideas de la razón la estética trascendental tiene alrededor de un 12 un 13% de la obra completa la analítica trascendental un 74% de la obra y la dialéctica trascendental también un 7 8% de la obra realmente la dialéctica trascendental es la parte más importante de la obra y la más desconocida la más importante y la más desconocida para Kant hay tres grandes ideas de la razón que la metafísica trata de construir conocimiento basándose en esas tres ideas gente le avisaron a los demás porque somos menos que antes o se quedaron en el barco este o no les gustó la historia en serio comentaron varios que se iban a ausentar creo varios comentaron que se iban a ausentar pero de los que estamos no yo te decía que somos menos de los que estamos hace cinco minutos no de bueno sigamos a ver si me puedo concentrar aunque esta es la parte más difícil la dialéctica trascendental estudia las ideas de la razón la metafísica articulando y partiendo de esas ideas de la razón trata de construir conocimiento pero como ese conocimiento no depende de una experiencia posible ya que esas ideas no se pueden aplicar a ninguna experiencia sensible no amplían nuestro conocimiento y no pueden elaborar lo que se llama un juicio sintético a priori es decir no pueden articular una forma pura de la sensibilidad con una categoría del entendimiento entonces las ideas de la razón no producen conocimiento sino que lo que hacen es articular un conocimiento que ya está producido a través de la triple síntesis cuando la metafísica de la razón pura intenta elucubrar en función de esta de este procedimiento se equivoca voy a dar un ejemplo de lo que haría una metafísica de la razón pura para que ustedes entiendan el barbarazo que es la metafísica para Kant atiendan acá yo soy Eric Wolf soy un gran metafísico y mi metafísica enseña la verdad o yo soy Malebranche digo y digo Dios es el ser como Dios es el ser y todos los entes son entonces todos los entes se pueden conocer en Dios como la intuición de que Dios es el ser es una intención inmediata porque todos conocemos el ser como todos conocemos el ser y todos podemos resolver las cosas en el ser entonces todos lo podemos conocer en el ser conocer en el ser y Dios es el ser todos lo podemos conocer en Dios y como la intuición de Dios es una intuición inmediata podemos conocer toda la realidad intuyendo la idea de Dios con lo cual en la noción de Dios está toda la realidad lógicamente esta idea es coherente y perfecta como idea no tiene baches en términos lógicos ahora ¿cuántos de ustedes darían la vida por esta metafísica? ¿cuántos de ustedes se la juzgarían por esta metafísica? es lógica pura pero es una construcción un tanto arbitraria o sea en tanto que yo defina las cosas de esta manera voy sacando conclusiones en base a las premisas que yo mismo he puesto pero no sé si se dan cuenta que es un tanto como arbitrario ¿se entiende? bueno pero sería cuestión de analizar las premisas está bien se puede analizar todas las premisas pero el grado de aseveración que vos le darías a esta filosofía sería el mismo que decir que la guitarra es un instrumento musical o que el círculo es redondo ¿el grado de aseveración sería el mismo? no, por supuesto que no ¿te das cuenta? ¿por qué? porque el grado de aseveración empírico es superior al grado de aseveración puramente especulativo sería pretencioso salvo que la especulación sea de los primeros principios o de los principios de la lógica sí, Felipe no, que sería incluso sonaría incluso hasta pretencioso pretencioso, claro entonces para Kant una metafísica de la razón pura es como que no tiene muchos fundamentos ¿se dan cuenta? o nosotros diríamos no tiene mucha base empírica imagínense ustedes que yo les diga miren yo creo en este Dios pero a nadie le pasó nunca lo que yo creo que este Dios hace o yo les predico o que Dios ama pero yo no siento su amor o que Dios perdona pero yo no siento su perdón o que Dios habla pero yo no lo escucho ¿se dan cuenta? entonces voy a decir pero ¿cómo cómo 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 eso cómo se come eso que vos me estás diciendo? digamos es difícil bueno por eso todo conocimiento tiene que tener una cierta base empírica hay tres grandes ideas en la razón la idea de el mundo de alma dice Kant Kant el mundo es la totalidad de los fenómenos físicos dice Kant yo puedo por la experiencia conocer un fenómeno físico dos fenómenos físicos cuatro fenómenos físicos diez fenómenos físicos veinte cuarenta ciento veinte lo que no puedo conocer a través de la experiencia es la totalidad de los fenómenos físicos no puedo conocer por la experiencia la totalidad de los fenómenos físicos y cómo se llama la totalidad de los fenómenos físicos el mundo yo puedo conocer un fenómeno psíquico yo puedo saber por ejemplo que amo yo puedo saber que quiero yo puedo saber que odio puedo saber que pienso puedo saber que deseo yo puedo saber puedo conocer un fenómeno psíquico lo que no puedo conocer dice Kant es la totalidad de los fenómenos psíquicos yo no tengo experiencia de la totalidad de mis fenómenos psíquicos y cómo le llamamos a la totalidad de nuestros fenómenos psíquicos alma alguien tuvo experiencia de su alma no yo tengo experiencia de un pensamiento de un sentimiento de una emoción de un deseo pero no tengo experiencia de mi alma se dan cuenta yo no tengo experiencia de mi alma yo tengo experiencia de la tierra del piso del árbol de la planta del gusano pero del mundo ¿quién tiene experiencia del mundo? ¿se dan cuenta? ven se va tomando en serio por eso este Mauricio Ferraris haciendo una nota al pie de página de pastiche de esta idea dice el mundo no existe Mauricio Ferraris tiene un libro que se llama el mundo no existe perdón Marcus Gabriel el mundo no existe y si el mundo es la totalidad de los fenómenos físicos y el alma es la totalidad de los fenómenos psíquicos ¿Dios qué es? la totalidad absoluta la totalidad que articula los fenómenos físicos y los fenómenos psíquicos imagínense que Kant dice que no podemos tener experiencia del mundo y del alma ¿qué va a decir Kant de la experiencia de la totalidad absoluta que es Dios ¿no? ¿se podrán imaginar lo que él dice? bueno por eso el Kant de la crítica de la razón pura es agnóstico el Kant de la crítica de la razón práctica es fideísta voy a decir que lo vamos a ver después es decir el mismo filósofo es en un libro agnóstico y en otro fideísta el mismo filósofo me hace acordar mucho a mí Kant ¿no? de hecho Gilles Deleuze en esquizofrenia y capitalismo dice el moderno es un esquizofrénico y yo soy un gran esquizofrénico de la filosofía entonces digamos que siguiendo las categorías de Deleuze yo les diría yo soy un gran moderno porque soy un gran esquizofrénico ¿no? de hecho la metafísica que estoy publicando es un manifiesto de la esquizofrenia más o menos en otro momento vamos a hablar filosóficamente de qué es la esquizofrenia Kant dice que tratar de construir conocimiento a partir del mundo de articular todas las nociones a partir de la noción de mundo sería como reducir todo lo conocido a algo desconocido y él le llama a eso el paralogismo de la razón resolver todo lo conocido en algo desconocido es decir resolver todo lo que conocemos sería el paralogismo de la razón es manera impropia de proceder la razón dice si nosotros quisiéramos resolver toda la caeríamos en la antinomia es decir así como hemos unificado el mundo como unidad externa así unificamos nuestras experiencias psíquicas y resolvemos todo en la inmanencia de nuestras experiencias psíquicas eso tampoco es la filosofía de Kant eso se llama la antinomia de la razón y si nosotros queremos resolver todo en Dios como el que articula todos los conocimientos caeríamos en el ideal de la razón que es resolver las particularidades fenoménicas en una universalidad transfenoménica de la cual nosotros no sabemos nada que es Dios o sea sabemos poco del mundo y casi nada del alma y decir que el alma y el mundo se resuelven en Dios del cual no sabemos nada por eso Gustavo Bueno odia al creyente Gustavo Bueno dice el creyente lo que hace es fingir que conoce algo que no lo conoce Gustavo Bueno escucha perdón usted dijo particularidades fenoménicas y que particular particularidades fenoménicas en una universalidad transfenoménica gracias o sea Dios es una universalidad transfenoménica querido Ariel si si quería decir no quería interrumpir y pido disculpas por haberme conectado tarde porque tuve que llevar a mi pareja al médico igual después a ver de nuevo la clase este interpreto de lo claro por lo pondría en estas palabras por nuestra condición humana como que claro generamos conocimiento y conocemos al mundo de bueno y las cosas de forma fragmentada de alguna manera este solo bueno a través de si no es posible esa experiencia también usando un poco a candy y bueno estaba captado en el sentido es como que estamos limitados pero a la vez posibilitados también por nuestra propia naturaleza este y bueno retomando un poco también lo que dijiste que a mí también me impactó cuando lo di en cuarto de liceo a la ética kantiana que a mí también me hizo ver las cosas totalmente distintas y cuando leí lo de las inclinaciones igual lo hablaremos en otras clases pero a mí como que me movió todo el piso este pero bueno ya lo lo hablaremos después me hizo cuestionar la realidad como yo pensaba lo moral pero tal me lo reservo porque realmente me parece muy interesante este disfrutando plenamente la clase no interrumpo más gracias gracias por estar gracias por disfrutar decía usted que por eso Gustavo Bueno critica a los creyentes o los odia sí claro porque fingen conocer algo que no conocen Gustavo Bueno ve que el cristiano dice Dios es así Dios te ama Dios esto Dios es aquello Dios acá Dios allá y Gustavo Bueno dice y de dónde sacas todo eso por qué hablas así digamos dice Gustavo Bueno por qué fingís saber algo que no lo sabés si no lo sabés a eso de hecho de hecho de hecho un amigo mío que se llama Jorge Carrillo que tiene un canal que se llama Cultura Teológica habla mucho del agnosticismo del creyente y me gustaría que vean ese video y que acompañen a Jorge en su canal vamos a dejarlo acá y la clase que viene les voy a enseñar Fichte, Schelling y Hegel porque va a ser mucho voy a dar todo así en una sola clase en Argentina no sé si en Uruguay se dice así para llenarse la panza una panzada bueno este nada quiero decirles que disfruto mucho me gusta mucho que quieran aprender de Kant y de alguna u otra manera creo que que Kando nos va a permitir articularnos en un modo de pensar y de vivir que es desafiante que es humilde en cuanto a sus pretensiones pero desafiante en cuanto a anhelos y que se traduce en la vida en el pensamiento de Kant su vida austera sincera metódica es imposible pensar igual antes que Kant y después que Kant nadie ha salido igual después de estudiar a Kant nadie 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 ha pensado igual después de leer de enfrentarse con Kant entonces ahora como a mí me gusta escucharlos y me gusta aprender de sus preguntas y de sus intervenciones me parece que antes de terminar podríamos tener diez o quince minutitos donde ustedes puedan hacer sus preguntas sus aportes plantear sus dudas escuchar los temas de Arturo que siempre ahí tiene sus ocurrencias con sus preguntas con sus aportaciones de mi parte solo un comentario Kant sería entonces como la introducción al pensamiento isofrénico de la modernidad sí 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 y a mí me pasa mucho yo les soy sincero ayer hice un video explicando un poco eso hay ciertos aspectos de mi pensamiento que que son ateos son ateos y y que postular a Dios en esos pensamientos sería ir en contra del cristianismo yo en el libro que escribí que hice el prólogo Agustín Laje hay un capítulo que nadie se dio cuenta pocos se dieron cuenta el capítulo se llama el ateísmo como esencia del cristianismo y desarrolla a través de Marx que todo cristiano es un auténtico ateo y debe ser ¿no? obviamente que este es un pensamiento paradójico no lo tomen así con un con un pensamiento tan simple ¿no? es un pensamiento paradójico que debe ser entendido desde la paradoja pero pero el pensamiento moderno es esencialmente paradójico y es esencialmente esquizofrénico sospecho sospecho mucho de las personas que piensan muy simplemente no sospecho de las personas que hablan o que viven simplemente sospecho de las personas que pretenden pensar y lo hacen de manera simple una cosa es vivir simple otra cosa es pensar simple es más interesante una persona que vive simplemente y no se atreve a pensar que una persona que vive simplemente y se atreve a pensar simplemente el desafío de pensar es justamente pensar de manera compleja eso es pensar propiamente y y porque el pensamiento lo que hace es justamente tratar de de abrirnos mundos que los tenemos cerrados y de cerrar mundos que los tenemos demasiado abiertos ¿no? es decir un pensamiento interesante es un pensamiento que abre mundos donde todos todos los mundos están cerrados y nos cierra mundos que están demasiado abiertos y la idea y la y el pensamiento lo que hace es contrabalancear nuestro propio mundo y el verdadero pensamiento moderno no es un pensamiento a favor de la vida es un pensamiento en contra de la vida es decir lo hondo de la filosofía es que la filosofía está en contra de la propia vida y esto es cristianismo puro porque para el cristianismo el que añade ciencia añade dolor el filósofo es un ser angustioso por eso la filosofía el cristianismo la biblia no hace una apología de la filosofía porque bueno hay otras cosas que suceden en el cristianismo así viste que bueno el cristianismo de gente simple es un cristianismo simple y vale y salva la gente compleja no le alcanza con tener un cristianismo simple y bueno somos los que nos metemos en los embrollos que nos metemos nosotros bueno voy a hacer un vivo voy a hacer un vivo hoy entonces explicándoles este tema y no falta quien diga entre los que son creyentes por ejemplo una congregación por ejemplo que si tú estás atravesando por una crisis sea espiritual emocional o intelectual que estás pasando por eso porque eres demasiado complicado en tu pensamiento y que si fueras más sencillo entonces no tendrías tanto sufrimiento y que el deber del cristiano es ser como más sencillo pues en ese sentido porque bueno a lo simple quizás a los complejos no nos llamó a nuestra complejidad quizás también nos invita a la simplicidad pero bueno Cristo antes de ser una gran solución debe convertirse en un gran problema y para todo buen cristiano es un gran problema ¿no? a resolver alguien que te dicen ah Cristo es Jesucito es mi amigo esa persona no es tan creyente y aquel que se enfrenta con Cristo como un gran problema ese es un gran creyente por eso el paradigma de la fe no es Esaú sino Jacob entonces Israel se confronta sí Arturo Kant siendo fideísta en la crítica de la razón práctica quiere decir que admite una realidad que no está dada y que dices que entonces eso quiere decir que en lo nouménico realmente hay una gran hay un gran contenido ¿no? hay un gran contenido que yo creo que Kant diría que es el saco de todo lo que él hace espacio le quita espacio al conocer para tener fe y lo guarda ahí en ese saco de la oscuridad en sus palabras ¿no? ¿se podría decir así? sí ya vamos a tocar ese tema cuando nos toque la temática de la crítica de la razón práctica pero a veces tengo miedo a veces tengo miedo de decirte que sí porque no sé qué has entendido con lo que has dicho y a veces agarras vuelo y empiezas a sacar conclusiones rápidas de lo que has dicho y ya después ya no te puedo frenar así que tengo miedo de decirte que es así como has dicho pero pero cuando entiendas mejor qué querés decir con eso que has dicho capaz que ahí te te cuento hay una frase de Dante Alighieri en la Divina Comedia que dice bisognia non salire tropo presto el paradiso es preciso no salir disparado tan rápido al paraíso a veces hay que quedarse un poquito en la tierra y quedarse acá un poquito antes de sacar demasiadas conclusiones hay que hay que transitar un poco en la incertidumbre bueno Erick tenía una pregunta Erick Gutiérrez creo que tenía una pregunta vamos vamos a ver bueno mi pregunta era porque me puso a pensar muchísimo con lo último que estaba comentando y para no hacer tan largo esto yo me encontraba como una cierta forma en donde quería explicar toda mi realidad en en algo transfenoménico es que está sonando esta cosa listo entonces tengo muy poquito tiempo que estoy estudiando estos temas de filosofía y me estaba entrando una complejidad porque como quería todo solverlo con Dios ¿verdad? entonces ahorita que estás comentando me pongo a pensar de cómo sería la forma no sé si decirlo correcta para salir de esa complejidad porque en otras clases que he estado viendo también tú y allá pues hablas como que tienes que hasta cierto punto toda la realidad separarla entre esas esferas y usar las ideologías adecuadas para poder explicar esas ideologías pero ¿cómo logras articular todas esas ideologías para que todas hagan que compaginen para poder expresar la ideología no correcta sino pero la más adecuada para decir ah mira voy a resolverlo así 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 con esta ideología y voy a resolver este otro problema porque más o menos ando más o menos por la misma situación que Carrillo donde pues ya estoy así como que dudando de muchas cosas yo creo que es algo que tenemos que pasar todos que en este caso sería pues ¿cuál es la verdad absoluta? la pregunta sería ¿cómo sería para salir de esa complejidad la forma de pensar? no sé si me expliqué el próximo libro que estoy escribiendo es para explicar todo eso es justamente para eso intento darle una salida a toda la gente que tiene un razonamiento complejo y que no puede resolver todo jesucito te ama jesús es bueno qué bueno que es jesús y cosas así que hay gente que no le alcanza no le alcanza razonamientos muy simples muy simplones viste acá está toda la verdad absoluta en este paquete leete estos dos libros y ya está no hace falta nada más hay gente que necesita otras cosas ese es el tema pero sí en el libro va a aparecer eso va a aparecer eso vamos a la clase que viene a estudiar a Fichte a Schelling y a Hegel no sé cómo haré para enseñar Fichte, Schelling y Hegel en una sola clase y explicarles cómo Fichte, Schelling y Hegel están en Kant para mí esa es una de las mejores clases porque es un aporte a la filosofía es una Beitrague que es una filosofía que es importante para crecer nosotros no es nuestra comprensión de la modernidad y bueno voy a tratar de inspirarme de tratar de pensar filosóficamente para ser un vivo y en ese vivo explicar algunas cuestiones de las que hemos hablado hoy así que están invitados al vivo si Dios me da la posibilidad lo haré lo haré en una hora más o menos así que ahí están invitados para estar ahí para acompañarnos también seguir acá con la filosofía hacer comentarios si alguno quiere que le pase el link para estar ahí en el vivo conmigo y acompañar y hacer preguntas también también sería bueno así que bueno nos vemos entonces nos vemos la clase que viene estén ahí firmes yo para pagarte con preguntas sobre tu punto de vista sobre las ciencias en el punto histórico de vista actual deja David como Arturo perdón como yo para preguntarte sobre tu punto de vista filosófico sobre las ciencias actuales ah bueno ya me lo pregunté en primer lado vos sabés que vos tenés la posibilidad de preguntarme Jonathan bueno si si Ariel cuando venías a Uruguay y a qué lugar y para qué disculpa que porque está me interesa estuve pensando en ir pero al final viste a veces cuesta organizar estaba organizando con Lili Boa todavía no no se abrió todavía no se abrió esa puerta esa posibilidad pero estoy abierto ya veníos otras veces no no nunca fui a Uruguay no Colombia bueno yo te pero sí por favor avisa dale y bueno porque bueno primero me gustaría Diego conocerte interactuar contigo y por otro lado también quería se me hace como de difícil acceso yo soy medio queso para usar las redes porque yo quería conseguir el libro La Crítica La Razón Crítica y no este no he tenido la posibilidad bueno creo que Douglas también es de Uruguay si entre Luis Lisboa Douglas y vos se animan a que entre los cuatro organicemos ahí unos dos o tres eventos en Uruguay yo me mando para Uruguay y ahí nos vemos y nos tomamos un café nos abrazamos y les llevo el libro y se los firmo así que si les parece me escriben hacemos un grupo de Whatsapp y vamos organizando alguna alguna experiencia para que yo pueda viajar a Uruguay y este que es estar en una biblioteca presentar un libro en una biblioteca capaz que alguno conoce a algunos amigos y puede convocarlos y decir bueno si yo puedo vender siete libros ya recupero el viaje y con eso vale la pena viste bien bien así que si ustedes me dicen Jonathan yo te garantizo que en mi evento vos vienes seis libros ya está pagado el viaje ¿se entiende? está infecal bueno cuando ustedes digan che me da se da cuenta que ya tengo el piso suficiente como para traerlo me dicen ustedes no tienen que pagar nada ustedes tienen que convocar a gente que garantice comprar una cantidad de libros suficientes como para que yo recupere el viaje de ida y de vuelta y con eso ya estamos así que me avisan y vemos voy a contactarme entonces con los uruguayos porque yo no sé en realidad quién es uruguayo y quién no del grupo pero bueno pongo en el curso de Kant yo tengo gente yo tengo gente que me sigue que es de Uruguay que no está en este curso pero sí estuvo en otros cursos hacemos un grupito y ahí entre todos planificamos que cada uno diga que cada uno diga yo te garantizo cinco libros yo tengo dos o tres amigos cuatro algunos primos tíos yo te garantizo la venta de cinco libros y si entre cinco hacemos eso ya estamos ya estamos perfecto perfecto meta nos vemos un abrazo grande nos vemos está hecha para conocer la verdad pero no una verdad que cierra sino una que abre caminos si todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando la verdad no es una cosa que se tiene es un camino que se transita siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis la preparación para la verdad y no no todos están preparados para conocer esa verdad dice Heidegger que el hombre es sein su todo ser para la muerte pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida somos seres para la vida No 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 Gracias por ver el video.